Muchas gracias por el contacto. Nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo. A mi lado se encuentra el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez. El día de hoy acudieron a la Comisión Mixta para evaluar la crisis eléctrica. ¿Cuál es el balance que tienen hasta la fecha? ¿Cómo afecta al sector? Sí, realmente el día de hoy tuvimos la oportunidad de compartir algunas ideas con algunos diputados sobre la crisis eléctrica. El balance, bueno, está a la vista en los anaqueles. Cada vez dificulta muchísimo más el tema eléctrico, las operaciones de nuestros negocios. Nosotros seguimos insistiendo que es imposible desarrollar un país sin la posibilidad de tener un verdadero servicio eléctrico que permita realmente poder producir normalmente bienes y servicios en Venezuela. Hay empresas que no tienen capacidad de autogeneración. aquellas empresas que sí tienen capacidad de autogeneración tienen todos los problemas del mundo para lo que es la obtención y traslado de los combustibles. También se les están exigiendo incluso por encima de los niveles para los cuales fueron planificados esos sistemas porque los sistemas de autogeneración hay que entender que son sistemas para emergencia. Están diseñados solamente para emergencia y no para generaciones continuas de todos los días, tantas horas al día. Entonces esos son costos adicionales y pérdidas progresivas y pérdidas de eficiencia para todas las empresas, lamentándolo mucho. El gobierno nacional ha hablado no de un racionamiento sino de una distribución de cargas y ha establecido unos horarios. ¿Esos horarios se han cumplido o se ha afectado en mayor proporción al sector comercio y al sector pedicámbico? Sí, relativamente se han cumplido. En otras oportunidades ha habido fuera de planificación también algunos racionamientos no contemplados. Eso siempre trae problemas porque cada vez que tú detienes una operación para volverla nuevamente a iniciar, sobre todo si no la puedes planificar, eso trae también consecuencias muchas veces de alto impacto sobre las operaciones, los negocios y por supuesto también costos adicionales que tienen que absorber las empresas venezolanas. Manejado, ¿cuántas son las pérdidas que se generan en el sector? No, bueno, las pérdidas lo que pasa es que no solamente es el tema eléctrico, también tiene los temas de imposibilidad de adquisición de materias primas. Ahora tiene los problemas de situaciones indeseables que tenemos permanentemente en las puertas de nuestro negocio. Son muchas las cosas que están afectando actualmente la operación de las empresas y es lo que nosotros le hacemos un llamado no solamente al gobierno nacional, también a la población que mantengan un poco la calma. Nosotros consideramos que en este momento la protesta debe ser canalizada de otra manera. Hay mecanismos en la constitución para poder canalizar esas protestas y no es en la puerta de los negocios destruyendo los negocios porque un negocio saqueado el día de hoy probablemente es el cierre de una ventana de libertad para el consumidor poder elegir mañana.